¡Hola! 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 Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie logró Solo los años Un día llegará, que llegará No sé pa' qué seguir contando En concesión me callaré Y ya me quedaré estallado Un día llegará, que llegará El tanto que cante de canto Mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré en todo lo digo por triunfar Dejando su vida pasar Desde a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió Otro al que nadie tomó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando un domingo a Roma Pá Un día llegará, que llegará Un día llegará, que llegará No sé pa' qué seguir contando No sé pa' qué seguir contando Mi voz ya no sé pa' qué seguir contando Mi voz ya no será mi voz Mi canto será mi canto Mi voz ya no seré Un hombre que no pudo dar, un viejo capital alcanzado, echado a las palomas. Un hombre que no pudo dar, un viejo capital alcanzado. Un hombre que no pudo dar, un viejo capital alcanzado.